De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, estamos en el segmento final para continuar comentando la información de que unas nuevas directrices piden que no se hagan pruebas cardíacas a los pacientes con un riesgo bajo. Y esta noticia nos proviene de Medline Plus, que a su vez nos informa que la recoge de la publicación del 17 de marzo de Annals of Internal Medicine. Y aquí hay un paralelismo con la noticia anterior que hablamos sobre la limitación de las biopsias en cáncer de mama. Como que estos métodos de diagnóstico ahora nuevamente se han puesto en entredicho y se están trayendo las limitaciones de los mismos. ¿Y qué otras cosas se pudieran hacer? Así que quisiera escuchar. Yo tenía un profesor que decía, si está bien, déjalo y no lo toque. Y fíjate que dicen ellos mismos y quiero, hoy he hablado poco porque quiero suscribirme al texto de este artículo que está interesantísimo. En este visual próximo dice, si los pacientes tienen un riesgo de problemas cardíacos. Y aquí en Puerto Rico, yo creo que por los estilos de vida y hemos mencionado en otros programas, todo el mundo tiene tendencia a casi sufrir de este problema del corazón o de diabetes o de cáncer por los estilos de vida de alimentación. Si los pacientes tienen un riesgo bajo de problemas cardíacos, se puede enfocar en abordar los factores de riesgo modificables, como fumar, el control de los lípidos, la dieta, el ejercicio, entre otros, en lugar de hacerse una prueba innecesaria, señaló el doctor Cho. Si las personas con un riesgo bajo se hacen las pruebas cardíacos innecesarias, fíjate, cuando tú te haces estudios innecesarios, cuando estás buscando donde no hay, dice, según este estudio, podrían enfrentarse a pruebas innecesarias en el futuro debido a los falsos positivos, es lo que estábamos diciendo anteriormente, que son resultados que sugieren falsamente un problema y exponerse sin necesidad a la radiación en las pruebas de esfuerzo nuclear. Exactamente. Y todo lo que eso conlleva. Y lo que mencionaste del párrafo anterior en la laminilla número 30 es precisamente lo que los naturópatas hacemos diariamente. Nosotros cogemos a la persona y los orientamos sobre cómo uno puede enfocar o abordar los diferentes factores de riesgo. Y lo hacemos mediante el uso de pruebas sencillas de evaluación entre las que se encuentra la iridiología, que varias veces hemos discutido aquí en este programa. Porque ya hemos abordado en varias ocasiones cómo mediante una simple prueba donde se evalúan las fortalezas y las debilidades inherentes, los riesgos, las tendencias, las predisposiciones, incluso hasta genéticas, fundamentadas en la constitución del individuo cuando analizamos el iris del ojo, podemos detectar si existe o no un riesgo de padecer de problemas cerebro y cardiovasculares. Cómo la persona modificando los factores de estilo de vida puede evitar tener que eventualmente someterse incluso a las pruebas iniciales que dando falsos positivos pudieran llevar a pruebas innecesarias que pueden significar un alto riesgo para su salud. Claro, claro que está también el otro lado de la moneda, de la persona que no toma cambios en su estilo de alimentación, no busca ningún tipo de evaluación, no chequea los parámetros de colesterol, triglicérido, azúcar. Y entonces pues ya ese, yo creo que ese es el otro lado de la persona negligente que no hace nada ni toma ninguna determinación de prevenir ninguno de estos problemas. Y entonces por eso es que muchas veces, por eso es que muchas veces también cuando van al médico ya con una sintomatología, pues entonces el médico se ve obligado a tener que correr todo este tipo de pruebas diagnósticas e identificar, ¿verdad? Pero ya en ese caso, si el paciente no lo quiere hacer por voluntad, pues es poco lo que un profesional de la salud puede hacer. Pero es que aquí se toma muy poco la voluntad del paciente. Eso es cierto. Aquí yo he visto personas que me dicen, mira, el médico me dijo que mañana tengo que ir a hacerme la biopsia, que esto no puede pasar un día más y ese tipo de, en esta cultura en la que nos ha tocado nosotros vivir, existe esa determinación muchas veces de que tienes que hacerlo hoy o mañana o si no, entonces búscate atenderte con otro profesional de la salud. Y arrinconan, arrinconan al paciente muchas veces. Sí, 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 pero eso es porque el paciente desconoce cuáles son sus derechos o simplemente los intimidan en las mismas oficinas, porque si fuéramos a regresar a lo que hablamos de la noticia anterior, la laminilla número 24, si recuerdan, no sé si el señor director puede regresar a la laminilla número 24 de la noticia anterior, de cualquier manera, allí se mencionaba que uno, o en la 25, mejor dicho, dice que es bastante común que los patólogos obtengan una segunda opinión cuando muestran, cuando observan muestras complejas de tejido. Bueno, creo que es una de las laminillas, no recuerdo si es en la 24, o sí, en la 24, dice el primer párrafo, dice, Robert Smith, director principal de pruebas exploratorias del cáncer de la sociedad americana contra el cáncer, planteó que una mujer diagnosticada con atipio, CDIS, debe pensar en pedir a su médico una segunda opinión a otro patólogo. En otras palabras, usted que esté escuchando allá afuera, usted tiene el perfecto derecho de hacer eso, eso es un derecho que como paciente usted tiene, porque como está planteándose en la noticia anterior y en la que estamos analizando acerca de las pruebas cardiovasculares y cerebrovasculares, pues pueden existir falsos positivos y usted puede estarse exponiendo a un gran riesgo o pudiera tener que incurrir en una forma de tratamiento que realmente no se justifica, por lo tanto, eso es un derecho que usted tiene. Pero, ¿qué es lo que a veces ocurre? A veces ocurre que sencillamente ellos mismos mencionan que, los médicos, el problema es que muchas veces los médicos mismos mencionan que ya han buscado una segunda opinión sobre el asunto, pero aún así, ni siquiera usted tiene que preguntarlo, proceda a buscar una segunda opinión y evita ese problema. Y muchas veces la segunda opinión, fíjate, la segunda opinión que se busca aquí no es la del patólogo, es la de otro médico que analiza el resultado del patólogo y que le confirma a la persona ese resultado, que ya está puesto en blanco y negro ahí en el papel, porque no te dan la laminilla para que tú vayas a buscar, normalmente no te dan la laminilla del tejido para que tú vayas entonces a otro patólogo. Generalmente, cuando eso viene de allá, del informe patológico, lo que te dan es un resultado, y con ese resultado es que la mayor parte de las veces el paciente va a otro cirujano, casi siempre es a otro cirujano a pedirle la opinión, que generalmente confirma la opinión de lo que está escrito ahí, o sea que, pero fíjate que ahí dice que debe pedir a su médico una segunda opinión de otro patólogo, de otro patólogo, o sea que... Y si es lejos mejor todavía. O sea que tiene que ir a buscar esa laminilla ya, y ir con ella a otro patólogo, y si es posible en otro pueblo, en otro lugar, lo más lejos posible. No vaya al mismo centro clínico, a la clínica, para pedir una opinión. O sea que fíjate que es un derecho que tiene todo paciente antes de tomar determinaciones. Oye, compañero, y eso que no hemos entrado, sobre la noticia anterior, ni siquiera entramos en el riesgo de las biopsias mismas, esos temas para otro programa, de cómo las biopsias mismas pueden estar propagando el cáncer. O sea que, fíjate que, fíjate, ahora tú traes un tema bien importante, o sea que antes de buscar otra opinión del patólogo, hay que buscar otra opinión radiológica también, porque muchas veces el radiólogo es el que emite el informe, que entonces su médico de cabecera interpreta o lo envía entonces a hacerse la biopsia. O sea que, fíjate que todos los mecanismos que muchas veces hay que gastar antes de llegar a cuando la persona, pues responsablemente, ¿verdad? No es que esté obviando ni esté dándole largas al asunto. Es que si tiene dudas, pues debe buscar empezar con la opinión radiológica, ¿verdad? Otra opinión radiológica. Y entonces, cuando esas opiniones coinciden, entonces ver si es necesario. Entonces la biopsia. Porque ya después que se hace la biopsia, como tú dices, pues ya pueden implicar otro riesgo de que si hay una célula típica o una célula que está en transformación, pues entonces obviamente se facilita el proceso inflamatorio que la lleve a degenerarse también. Que eso es tema para otro programa, porque hay mucha información al respecto. Y fíjate, quiero hacer una salvedad aquí a nuestros amigos televidentes y es que nosotros no estamos oponiéndonos a que las personas se hagan estos análisis. Hay personas que simplemente van a obviar cualquier otro tipo de recomendación y van a acudir a sus médicos de cabecera y se van a hacer estas pruebas. Lo que estamos es queriendo demostrar cuáles son los posibles riesgos de incurrir en este tipo de prácticas. Y alertar que ellos mismos en estos informes de expertos están diciendo que hay un margen de error, una de cada cuatro. Y como consecuencia de eso son graves riesgos, pero que también hay otros métodos que se pueden utilizar incluso de evaluación que pueden servir para detectar de manera mucho más temprana cualquier tipo de riesgo, incluso abordando los diferentes factores del estilo de vida. ¿Y qué pudiera hacer un paciente de un riesgo bajo de problemas cardíacos? ¿Qué opciones tiene? Bueno, mantener ese riesgo lo más bajo posible a través de unos cambios en su estilo de vida. Si es que no ha hecho unos cambios o vive consciente de que no debe fumar, no debe consumir alcohol, debe mantener unos niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar que sean óptimos. Descanso adecuado. El peso, el descanso adecuado, estar seguro de que está ingiriendo alimentos que son de buena calidad, hacer algo de actividad física. Cambios en su personalidad también. En la actitud y en la forma en cómo interpreta. Eso está todo documentado, la información está ahí disponible, lo que hay es quedar con quien se la pueda presentar. Pero que básicamente son como, o sea, el problema cardíaco no es, o sea, eso no es exclusivo del problema cardíaco, porque para otras situaciones... Mire, vaya a la página de institutobioético.com, institutobioético.com, y busque allí los principios bioéticos y los remedios naturales, los siete remedios naturales. Mira, es interesante que alguien nos dice... Y viva a base de los principios bioéticos y los siete remedios naturales, y va a estar todavía reduciendo aún más los riegos. Pero eso para todas las enfermedades. Exacto, no solamente a los que son de bajo riego, también a los que son de alto riego, porque el que está en alto riego es el que debe apurarse por tomar las medidas de minimizar los riegos, de acabar con su vida. Y recuerda que usted no tiene, hablando sobre eso, usted no tiene ni cáncer de mama, ni condiciones cardio o cerebrovasculares, porque tenga una deficiencia de biopsias, de mamografías, de electrocardiogramas. Usted tiene esos problemas de salud porque usted no ha sabido enfocarse de manera temprana, a tiempo, prestarle atención a la advertencia de su cuerpo cuando comienzan a surgir síntomas y no ha aprovechado esa oportunidad para hacer cambios en su estilo de vida. Y como decía aquella noticia que discutimos hace poco, que la incidencia de colon, de cáncer de colon aumenta porque la gente le tiene miedo a la colonoscopía. O sea que tampoco es por miedo. No es por un déficit de colonoscopía. Exacto. Bueno amigos, la mala noticia es que se nos ha terminado el tiempo, pero tan pronto como a la semana próxima estaremos de regreso en otra edición de Naturopatía en Mesa Redonda. Queremos que usted se forme parte de nuestra Mesa Redonda, que usted comente con su familia, con sus vecinos, sobre las informaciones que nosotros aquí comentamos. Todo ello desde los parámetros de la medicina bajo unos estándares bioéticos, tanto de medicina remediativa como la preventiva, como la sanación por medio de los remedios naturales de la naturaleza, que tanto se promulgan en la naturopatía. Será hasta entonces que la pasen bien. ¡Gracias!